Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a estos soldados, por ser los nuevos reclutas del canal, Nilsson Gutiérrez, Jordi Flores, El Merideñazo, Dani, Bulldoglock79, Leonel Olvera, Leandro Salgado, muchas gracias por el apoyo Cracks. Sin nada más que decir, comencemos. Para el día de hoy quiero mostrarte la clase de un arma de fuego, una ametralladora con una cadencia impresionante. Si, hablo de la Dingo, la nueva ametralladora ligera. Su daño es aceptable, ya que con un solo disparo a la cabeza le causas 36 de daño a tu enemigo. Aunque esa cantidad puede variar, dependiendo que tan lejos o cerca estés de tu enemigo. Lo más impresionante de esta arma, es su cadencia y su tiempo de apuntado. Siendo una ametralladora, el tiempo de apuntado es exageradamente rápido. Eso te da gran ventaja para disparar, mucho más antes que tu enemigo. Me atrevo a decir, que esta es la ametralladora más eficaz, que te ofrece buena movilidad y cuenta con muy buena precisión. Y esta es la clase que para mí está bastante balanceada. No solo tiene buena precisión, también contarás con buena movilidad. El primer accesorio es, cañón lluvia de acero. Con este accesorio ganaremos más alcance de daño, más velocidad en las balas. Pero lo más importante de este accesorio, es que aumenta la cadencia. Culata operaciones sin cubiertas. Lo que me interesa de este accesorio, es la velocidad de movimiento que proporciona. Láser de ayuda de tiro. Para evitar la dispersión de balas, este accesorio nos ayudará a tener mucho más precisión en cada disparo. Logrando acertar todas las balas en el punto fijado. Como lo había dicho, evita la dispersión en las balas. Empuñadura frontal lluvia de acero. Para quitarle el retroceso horizontal tanto como vertical. Este accesorio nos ayudará a controlar mucho mejor el arma. Ya que en cada disparo que se realice, el arma será muy estable. Desenfundado rápido lluvia de acero. Con este accesorio ganaremos más velocidad de apuntado. Y también obtendremos más estabilidad al disparar. Ya te habrás dado cuenta que esta clase la centré en precisión y movilidad. Para personas que les gusta rushear. Antes de copiar la clase, me gustaría que te quedaras a ver como revienta. Para que estés seguro del tipo de configuración que vas a usar. Para que estés seguro del tipo de configuración que vas a usar. Get the dog tags and help them return to the battle. Get the dog tags. The revived flight will arrive at one point. Dog tags to the scan. Get me down. Dog tags to the monitor. Es casi listo. El vehículo está casi terminado. El C-Zone está desapareciendo. El enemigo está eliminado. Tampoco a casa dice. El enemigo está desapareciendo. Resoldamos al final de Final Fantasy. ¡Gracias! 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 Esto ha sido todo, crack. Muchas gracias por el apoyo. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego.